Quiero un poquito más de tu amor Deseo estar contigo, acariciarte una vez más Como la noche en que te conocí Quiero un poquito más de tu amor Deseo estar contigo, acariciarte una vez más Como la noche en que te conocí ¡Vivo que no sonaba! Grupo ¡Valiroso! Estaba con mi vida y con dos Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciaste en mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciaste en mi corazón Busco, busco tu amor Música Quiero un poquito más de tu amor Deseo estar contigo, acariciarte una vez más Como la noche en que te conocí Quiero un poquito más de tu amor Deseo estar contigo, acariciarte una vez más Como la noche en que te conocí Busco, busco tu amor Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciaste en mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciaste en mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciaste en mi corazón Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!